y sobre todo para hablar de lo que pierden las empresas públicas mensualmente, como decía recién, o diariamente, lo tenemos a Gustavo Bazán. Hola, Gustavo. ¿Cómo te va, Jorge? Muy bien. Gustavo, los medios públicos que quiere privatizar Javier Milay, en seis meses perdieron 15.200 millones de pesos, o de pesos, quiero pensar. No, de pesos. Ah, de pesos. Igual es una bocha, ¿no? Es mucho, y para traducirlo a dólares, hay que tomar el dólar, el tipo de cambio oficial, pero bueno, promedio de estos seis meses. Pero bueno, sí, es un... Tengo como, me da mucho retorno la conversación mía y me escucho a mí mismo. ¿Se podrá corregir eso? A ver, ¿podemos corregir el retorno? Ahí estamos. Ahora estamos bien. Ahí estamos, Jorge, sí, ahí estamos. Perdón, disculpame. No, por favor, a mí me pasa lo mismo, a veces cuando alguien me entrevista y me quedo... Exacto. No, el tema con los medios públicos, bueno, yo recurrí a los números oficiales específicos de estos tres medios que dependen del Gobierno Nacional, que son la Televisión Pública y Radio Nacional, Tel, la agencia oficial Telam, que se autodenomina Agencia de Noticias de Bandera, medio como si estuvieran hablando de aerolíneas también, la aerolínea de bandera, y medios públicos, que es un negocio nuevo que surgió con el kirchnerismo, donde está el canal Encuentro, Pacapaca, y otras señales, entre comillas, educativas, pero que si uno tiene, se toma el trabajo de mirarlas un rato, son bastante utilizadas para bajar línea en todos los sentidos posibles, ¿no? Sí, adoctrinamiento, adoctrinamiento, sesgadas totalmente. Sí, ponele, ponele, de distintas maneras. Y bueno, con un plantel de empleados que llega a cerca de los 3.000 y pico de personas, y donde una característica común a todos es que tienen ingresos genuinos, digamos, por la actividad que desarrollan, tienen una suma que está muy lejos de alcanzar para cubrir sus gastos operativos. Es decir, los ingresos operativos apenas cubren el 10 o el 15% de los gastos operativos. Y esa diferencia, como vos bien sabés, hay que cubrirla de algún modo. ¿Cómo se cubre? Esto también lo sabemos todos, con aportes directos del Tesoro Nacional, es decir, de los impuestos, es decir, de lo que el Estado le cobra a todos los ciudadanos. Es decir, que los ciudadanos estamos poniendo todos los meses miles de millones de pesos para financiar el funcionamiento de las empresas que dependen del Estado. Como un dato interesante, bueno, son empresas, muchas, los medios también, que terminan siendo un lugar, una agencia de empleo directamente, porque el grueso de sus gastos, que recuerdo y repito, se cubre con aportes del Tesoro, es decir, con impuestos, es decir, con los pesos nuestros, el grueso de los gastos son para pagar salarios. Es decir, que es una rueda que no termina nunca, que crece incluso y que termina absorbiendo cada vez más plata de los recursos públicos para financiar la actividad de los medios justamente del gobierno, que esto también hay que subrayarlo, terminan siendo medios del gobierno de turno y no del Estado. Yo creo que una definición que para mí resultó bastante acertada del presidente electo Javier Milei, es que a él quiere privatizar los medios públicos porque no le interesa tener un ministerio de propaganda encubierto. Me parece que es una definición bastante certera de lo que se trata hoy o en qué se han convertido los medios de comunicación en manos del gobierno. Sí, ahí estaba viendo que las empresas que vos te referís son la TV pública, Radio Nacional, TELAM, y la empresa Contenidos Públicos. Esa empresa, ¿qué tiene? ¿Qué es la que maneja Paca Paca? Como te decía recién, es la responsable de los contenidos de Paca Paca, Canal Encuentro, un canal de deportes. El 90 creo que está. No, en el 100. En el 100, en el 100. Uno antes de TIC. Uno antes de TIC, sí, sí, sí. Bueno, pero eso básicamente se ha convertido en una plataforma para que distintas productoras de contenidos privados suban ahí, suban, vendan ahí sus contenidos y el gobierno se los paga y entonces se arma ahí una rueda de la felicidad bastante importante. Pero bueno, hay una... Vos bien lo decías citando a Rodolfo Terraño, el tema de los medios o de todas las empresas, que más que si son públicas o privadas, tienen que funcionar y darle un beneficio a la sociedad en su conjunto. Lo mismo se habla de... Yo digo que es parecido cuando se habla a lo de la educación. Viste que hay mucha gente que se pone en una superioridad moral pretendida diciéndote, bueno, no, porque yo me formé en la educación pública. Bueno, está bien, te felicito. Pero más que si es educación pública o privada, yo quiero anteponer tanto a la educación como a los medios de comunicación el concepto de calidad, que es lo que me parece realmente más importante, más allá de quién es el dueño del medio. Y otra cosa, se hace una defensa de los medios públicos porque dicen que llega a todo el país, incluso en algunos lugares muy alejados o con muy poca densidad poblacional. Son los únicos que le llegan a la gente. Bueno, yo en principio digo, bueno, pobre la gente que solamente puede consumir Canal 7 o la TV pública, donde vos prendés la televisión. Y es impresionante. En un país donde la pobreza ha crecido a niveles realmente vergonzantes, donde la mala alimentación de los jóvenes es una señal ya de alerta bastante dramática, lo único que se ve es, o muchas horas dedicadas a programas de cocina donde están todos contentos, felices, bailando la ronda de la batata alrededor de la chocotorta. En fin, quiero decir, no, no, es que hay un... No, está buenísimo. La ronda de la batata alrededor de la chocotorta, me encantó. Y la gente, a ver, si alguien necesita... Y esto ya está demostrado, y estas elecciones más que nada, la gente no necesita de los medios de comunicación tradicionales para informarse o para buscar la información que ellos quieren. Está en las redes sociales, está TikTok. Pero claro. Y que tampoco el medio público tradicional es una garantía de calidad como para decir, no, mirá esta señal de televisión y no mire TikTok. La gente sabe lo que quiere, elige. Mirá, el diario... Todo el mundo tiene celular. Todo el mundo tiene celular. Yo te voy a decir una cosa. No me vengan con que la gente no puede informarse. De hecho, cuando la actual vicepresidenta de la Nación informó su fórmula presidencial con Alberto Fernández, lo informó por tuit. Seguro. Ni telam, ni cadena nacional. Bueno, no era gobierno, o sea que la cadena no la podía. Pero quiero decir, utilizó la red, el mecanismo o el medio de comunicación que consideró que iba a resultarle más eficiente para llegarle más rápido a la mayor cantidad de público. Entonces, que no me vengan, que no se pueden utilizar. Estamos en el siglo XXI y las tecnologías han cambiado. Es como si nos pusiéramos a protestar porque se elimina la dirección de linotipos del Congreso de la Nación donde se imprimen las leyes o el boletín oficial, digamos. Entonces, no tiene sentido esta discusión, me parece, Jorge. Disculpame que me haya extendido tanto. No, no te extendiste. Porque yo te digo, la verdad, cuando la gente dice que no se escucha en el interior, hoy somos muy pocos los que compramos el diario Papel. Y te digo, entre ellos está nuestro otro amigo, Osvaldo Pérez San Martino. Me dice, el único que recibe el diario en todo mi edificio soy yo. Y en el mío pasa lo mismo. Y yo encima consumo dos que son Nación y Clarín. O sea que los dos que consumo... Y te digo la verdad, a veces las noticias, porque como estoy, hago propaganda, ¿no? Pero estoy en Clarín 365 y en el... La Nación. Club La Nación. Por ejemplo, Bornstein, Cesar Dossi, no me puede... Me dice, te anticipo la noticia Kirschbaum, te anticipo lo que va a ser mañana. Entonces lo veo en el iPad a la noche. Exactamente. O sea, y el abono que estoy pagando lo pago que si vas... Feliz. Si voy a poner... Claro, feliz. Pero aparte, me sale más barato que comprando el diario. Pero el diario lo mantengo, pero mis hijos que tienen... Sí, bueno, es una tradición y no pasa nada. Está bien, no pasa nada, pero la realidad se va imponiendo. Y en el interior hay muchísima gente que te dice, yo escucho los medios locales, que muchas veces es por streaming, es la FM local, o es por YouTube, que escuchan medios locales, o sea que tampoco... Bueno, disculpame. Disculpame introducir acá un paréntesis. En las provincias, los medios locales, muchas veces están muy, muy, muy subordinados al poder ejecutivo de la provincia. Entonces eso te das cuenta cuando estás en el interior, agarrás un diario o ves la tele local o las radios, están muy, muy, muy subordinados a la información oficial. Eso no nos engañemos tampoco. Gustavo, abonando lo que vos decís, perdoname, ¿no? Abonando lo que vos decís, el tema, básicamente, más allá de cuál es el medio, si se están utilizando o no nuevas tecnologías o no, hay canales que tienen éxito. El problema de esto es que el contenido es tan malo que no lo ve nadie, por eso tiene pérdidas terribles, porque no hay ninguna empresa que pague publicidad o que sostenga ese medio. Son 3.455 personas en contenidos públicos, y más allá de que Paca Paca puede ser muy lindo, no lo ve nadie, no lo ven los chicos, no es atractivo. Por eso nadie, por eso se cae. Es que no interesa que se lo vea, no interesa que se lo vea, interesa el negocio entre la productora privada y la autoridad. Eso es mucho peor. Y disipame que vuelva un minuto, porque todos tienen unos fines absolutamente nobles y loables, la trascendencia del medio de comunicación público para llevarle información a la gente. El folclore, por ejemplo, podés transferir. No, 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 pero déjame decirte, sí, déjame decirte este caso puntual que ya lo menciono en la nota, cuando la población argentina el domingo a la noche estaba pendiente de quién iba a ser el presidente o de los resultados del Balotage, cuando empezaron a salir los datos oficiales que daban ganador a Javier Milei, si vos hacías zapping en ese momento, ocho y media de la noche, y te ibas a la TV pública, ¿qué ibas a ver? Nada. ¿Sabés? ¿Sabés qué ibas a ver? Todavía ninguna información. ¿Qué había? La Pantera Rosa. Ah, no te puedo creer. Un capítulo de la Pantera Rosa. Para eso están los medios públicos, para informar a la gente. En el momento más dramático, si querés, en el sentido de la importancia de lo que estaba sucediendo en ese momento en el país, que era la elección de un presidente, el canal público obligado, si se quiere, a informarle a toda la población qué era lo que estaba pasando con el hecho más importante del año, estaba transmitiendo un capítulo de la Pantera Rosa. Muchísimas gracias, mi querido Gustavo Bazán. Y vamos a seguir, porque me encantó profundizar este tema, justamente saliendo también de la pauta oficial y yendo al corazón de lo que hoy son los medios de comunicación. Muchísimas gracias. Un abrazo, Gustavo. Un abrazo, adiós, hasta la próxima. Y nosotros...